Bienvenidos a Machine Black One Hola amigos de Machine Black One La moneda de un peso de morelos del año de 1973 hasta el año de la última emisión del año de 1983 Es una moneda muy común y muy fácil de hallar Esta moneda está hecha de cuproniquel, mide 29 milímetros de diámetro y tiene un peso de 9 gramos Pero a pesar de ser una moneda muy fácil de hallar, existen unas excepciones Tres de estas monedas resaltan en especial La del año de 1978 La del año de 1981 Y la del año de 1983 La del año de 1978 Lo especial de esta moneda radica en la troquelación del año de 1978 En especial en el número 8 Ya que existe un error en él Como puedes ver en la imagen El número 8 en la parte de arriba está abierto A diferencia del número 8 de una moneda normal Donde el número 8 se encuentra cerrado Esta es una moneda con un error de troquelación Esta moneda de un peso de José María Morelos y Pavón La moneda de un peso de José María Morelos y Pavón La moneda de un peso de la troquelación del año de 1981 Esta moneda tiene el mismo error en la troquelación del año Y este error también se encuentra en el número 8 El número 8 del año de 1981 Aproximadamente Entre estas dos monedas de un peso con el error de troquelación del 8 La del año de 1981 Es más escasa y más económica Y llegamos a la tercera moneda De un peso de José María Morelos y Pavón La del año de 1983 Esta moneda no tiene un error de troquelación en el año Esta moneda del año de 1983 Si se encuentra en una calidad proof Sin circular En un estado de perfecta conservación Casi nueva Como el de la foto Tiene un precio de 200 pesos a 300 pesos mexicanos Muchas gracias amigos por ver el video Toda moneda tiene un valor Nos vemos en la próxima Yo soy Machine Black One ¡Suscríbete al canal!